Arriesgaron su vida para llegar a Europa. En España, efectivos de salvamento marítimo rescataron a un total de 50 personas, entre ellas 5 menores de edad, en dos rescates realizados entre anoche y esta mañana, cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de dos pateras en aguas del Estrecho de Gibraltar. La primera actuación se ha desarrollado cuando el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Cádiz recibió una llamada pasada las 21 horas, alertando de la presencia de una patera a 12 millas al sur de Trafalgar. Hasta la zona se trasladó la embarcación Salvamar-Enif, que localizó la patera en la que se encontraban 8 personas, todos varones, de origen magrebí, entre ellos dos menores de edad. La segunda actuación se ha efectuado cuando también la Salvamar-Enif ha localizado en este caso a una segunda patera a 100 metros de la costa de Trafalgar. A bordo de la misma viajaban en este caso 42 inmigrantes, también todos varones de origen magrebí, entre ellos tres menores de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!